este tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y había que salirse y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer si entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es porque las herramientas están los he mencionado muchas veces cuando sobre todo cuando cuando era el entrenador y cuando éste sentía que si tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para para la evolución del fútbol mexicano este creo que se tocó un extremo este muy delicado con la decisión sobre llegó coca este y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente no solamente en el fútbol ni solamente en méxico es para la vida de andar por los extremos es un tanto difícil y en méxico y sobre todo en el fútbol se está muy acostumbrado a andar por por las líneas bueno probablemente todos hemos cometido errores todo hemos tenido falencias todo este no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante que fue una etapa difícil para el mundo no solamente para el fútbol y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió no me parece que deba ahora desarrollar mucho de los motivos o de lo que ha pasado pero finalmente lo que en función de lo que ha sucedido en la copa del mundo y en en función a lo que había sucedido